Gracias y muy buenas tardes, nos encontramos aquí en los corredores de la corte de Broward, donde nueve mujeres y tres hombres, miembros del jurado, hallaron culpable a Gerard López del asesinato en segundo grado de su madre adoptiva. Veamos. Fotografías escalofriantes de la zona boscosa donde se halló el cuerpo de Natalie Belmonte y la ropa que utilizaba la mujer el día de su asesinato, fueron las pruebas fehacientes que utilizó la Fiscalía para culpar al hijo adoptivo de la víctima. Hoy, en el segundo día de las deliberaciones, el juez Matthew Destry afirmó que no existían las pruebas suficientes para culpar a Belmonte de la violación de su madre adoptiva. Durante el juicio, la Fiscalía afirmó que Belmonte asesinó a su madre adoptiva para encubrir otro crimen, su violación, porque en el cuerpo de Natalie se halló semen de su hijo. En el estrado, detectives de Pembroke Pines afirmaron que posiblemente el asesinato ocurrió en la habitación de la víctima porque encontraron rastros de sangre en la mesa de noche y en una silla. Este vestido negro es el mismo que vestía Natalie la noche de su asesinato. Una pantalonita ensangrentada, al igual que esa camiseta blanca, con rastros de sangre. Él acusaba López cuando presuntamente guardó el cuerpo de su madre en el baúl y limpió la sangre de este Lexus. Y hace unos pocos segundos, el abogado de la defensa le informó a América Noticias que apelará a esta decisión porque se cometieron más de 25 errores durante este juicio. El próximo 10 de octubre se dictará la sentencia. Por supuesto, América Noticias los mantendrá informados. Soy Gina Romero, en vivo desde la corte de Brawa. Regreso con ustedes al estudio.